Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Supercombo del Deporte. Estamos aquí para analizar lo que ha sido el triunfo del Deportivo Cali 2 a 1 frente al Independiente Santa Fe en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Web Play. Muy buen triunfo del Cali, merecida victoria del equipo que hoy dirige ya el profesor Jaime de la Pava. Hoy ha hecho la primera presentación en la dirección técnica en el Deportivo Cali el profesor Jaime de la Pava. ¿Y de qué manera? Con un triunfo. Debutando con un triunfo y jugando bien, que es lo que más nos gusta a nosotros. No solamente por el resultado, que por supuesto es importante la victoria, sino la manera como el Deportivo Cali ha jugado hoy. Cali estaba perdiendo el partido, pero de igual forma lo estábamos diciendo en nuestra transmisión a través de las redes sociales del Supercombo del Deporte, que el Cali, a pesar de que perdía el compromiso en el juego, había sido superior al Independiente Santa Fe. Y hoy, pues, el triunfo al final del compromiso con el gol del Chino Sandoval le da la justicia, que generalmente en el fútbol la gran mayoría de veces no se da. No siempre gana el que mejor juega. Hoy se ha dado justiciariamente esa situación. Además, porque ha sido un castigo para el rival, para el Independiente Santa Fe, que metió el gol y después se dedicó a defenderse. Metió una cantidad de defensores para precisamente evitar que el Cali le igualara. Renunció a la pelota y el Cali lo comenzó a meter en el arco contrario. En el partido, afortunadamente para ellos tenían un arquerazo. El paraguayo Silva, impresionante lo que tapó hoy Silva. Si Silva no está, el paraguayo en la portería del Independiente Santa Fe, estábamos hablando de una goleada a favor del cuadro Deportivo Cali. Pero qué interesante ha sido el juego hoy para el Deportivo Cali, la manera como el Cali afrontó el compromiso. Y sobre todo nos quedamos en ese aspecto antes que la misma victoria, porque jugando así el Cali seguramente va a traer cosas muy interesantes. Particularmente he sido uno de los críticos al manifestar que esta nómina del Deportivo Cali es liviana para pensar en buscar, inclusive clasificarse en los ocho. Pero después de ver el segundo tiempo frente a Deportivo Pereira, en la liga, y estos noventa y pico de minutos frente al Independiente Santa Fe en la Copa, pues uno tiene que augurar cosas interesantes en este Deportivo Cali si sigue jugando así. Yo no lo había visto jugar en el semestre pasado de esta forma. Cali era un equipo muy vertical, un equipo que pensaba así en el arco contrario, creaba posibilidades, pero lo de hoy fue totalmente diferente. Un equipo con mucha confianza para manejar la pelota, un equipo que tiene la capacidad para interaccionar entre sus jugadores, o sea, tocar la pelota, cosa que no hacía anteriormente. Recuperó la confianza en algunos jugadores que se les había perdido. A rollo ya se le ve otro tipo de jugador pidiendo la pelota. El caso, por ejemplo, de Montaño por el sector izquierdo, buen comportamiento de los zagueros centrales. Es Aldair que va progresando poco a poco, el lateral derecho. Hoy, inclusive, a través de Usange, el lateral produce el empate de Mera, que es un golazo para destacar lo de Mera, la forma como se levantó para él uno por uno. En fin, lo del paraguayo Ramírez que arranca muy bien en este segundo semestre, inclusive en los partidos de preparación había hecho goles. Hoy tuvo varias opciones de marcar, pero sigue moviéndose muy bien el paraguayo. Hoy vemos un equipo más compacto, reitero, más seguro en la posesión de la pelota y en la forma como se juntan los jugadores para tocar el balón. Terminó jugando el Cali con una cantidad de juveniles, canteranos, Córdoba, Llampol Arce, Cabezas, en fin. Y ha debutado Sandoval, el chino Sandoval, un jugador que inclusive generó la salida del profesor Jorge Luis Pinto. Ingresa, los primeros minutos no vio el balón, pero después se fue calentando y participó. ¿Y de qué manera? Puso dos claras opciones de gol para sus compañeros y después definió el segundo gol para el triunfo del cuadro deportivo Cali. Y poco a poco se van a ir metiendo jugadores que llegaron, como el caso de Teófilo Gutiérrez, los dos muchachos de llaneros que le van a aportar al Deportivo Cali. Ahí está el boliviano que estuvo en el banco. Mientras los dos centrales actuales actúen bien, pues el boliviano va a tener que esperar. Y entonces, digamos que ilusiona realmente el arranque del Deportivo Cali en estos dos primeros compromisos, en esas dos primeras fechas, una en la Liga y otra en la Copa de Play. Esperemos que continúe así y claro, por supuesto, a medida que el profesor Jaime de la Pava sube, trabajó, seguramente vamos a encontrar un mejor equipo. Próximo partido por Liga este domingo frente al Once Caldas, que a propósito viene en crisis. Gracias por estar en el Supercombo, en el canal del Supercombo del Deporte. Si ustedes recibimos sus comentarios, denle me gusta a este comentario y también únase al canal de nuestro programa Supercombo del Deporte. Un abrazo para todos.